Música Hoy día estamos inaugurando una exposición colectiva de un colectivo que se llama In Situ que nació para el año del terremoto, el 2010 Hoy se inaugura In Situ en Sueño En Sueño un poco por todo el tema de llevar como cada una en el imaginario que cada uno tiene, el inconsciente y los registros que uno tiene que van como saliendo solos de repente Primero dijimos a ver, ¿con qué soñamos? En Sueño, con Sueño, ¿qué sueños tenemos cada una? ¿Qué sueños tenemos con los demás? Cada una tiene su experiencia en el fondo de con qué vamos soñando Nosotros el año, bueno, nos conocíamos antes, pintábamos también pero el 2010 para el año del terremoto de verdad que, bueno, todos somos testigos nosotros fuimos testigos artísticos de nuestra mirada estaba todo muy destruido y de verdad que fue una alegría el poder decir vamos a la plaza a pintar, no hay sala, no hay teatro y hagamos arte desde nuestra ciudad, desde Concepción donde también participaba la gente y estaba pendiente de andar mirando los escombros parece ser muy antiguo lo que estoy diciendo pero esto, bueno, ocurrió el 2010 y lo agradezco muchísimo porque eso le dio nacimiento a nuestro grupo y una fuerza maravillosa en torno a la pintura, a la imagen, al color y a lo que cada una podíamos expresar y expresarlo en conjunto con fuerza Una sala preciosa que hay una gestora maravillosa que es la Gloria Varela y que es una sala que tiene, es una ventana importante al mundo cultural de los alumnos y de Concepción mismo Invito a la comunidad a soñar a soñar tanto sus sueños, que visite la exposición se muestran distintas técnicas hay óleo, hay acrílico, hay técnica mixta de que nos atrevamos a soñar con nosotros en el arte con arte, con miradas distintas jugando también, es una invitación a jugar jugar, a soñar y hacerlo realidad, por supuesto, alguna vez pues sería bien rico el que soñemos todo y de alguna medida se vayan haciendo realidad todo nuestro anhelo, nuestros deseos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!